El sueño australiano está cada vez más cerca para los estudiantes, profesionales o para quienes simplemente quieren conocer ese país. A partir de la próxima semana, del 24 de julio, Medellín tendrá una oficina que operará como un centro de acopio de documentos para trámites de visado a este país. Aunque no es un consulado propiamente, con esta oficina se acortan los tiempos y los costos de trámites para las miles de personas que visualizan su futuro en este país. Con la apertura de estas oficinas en Medellín y en Bogotá, anunciada por el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, se facilitará el proceso de postulaciones para obtener la visa australiana. Lo que está haciendo la embajada es creando la ZABAC, que es el sitio donde va a verificar las huellas dactilares y las fotos de las personas para facilitar los procesos de migración y de educación y demás que se manejan. La documentación, que antes debía ir a Chile, ahora se podrá entregar directamente en esta oficina de Medellín. Va a cortar meses, porque un proceso normalmente puede estar entre dos meses, mes y medio. En algunos casos se nos ha demorado cuatro meses por congestión en Chile, pero esperamos que sea mucho más rápido. Además que ya tienen las huellas dactilares y tienen la foto, la parte biométrica, que eso va a ser bien interesante para que los oficiales de visa puedan estar seguros de a quién están dando permiso para entrar a su país. Con la apertura de estas oficinas el trámite es el mismo, incluso con la intermediación de las agencias. Lo que se gana es tiempo y se disminuyen los costos para solicitar la visa.